La shade La shade La shade La shade La shade Toco usted al niño de ella Se lo voy a parar Ahí donde tiene gia defecto Laencia Y va a decir Después de aquí Bese Es Tome este anillo Tome este anillo Que con él Me caso contigo Me caso contigo Y con mis bienes Y con mis bienes Te doy Y por este acto Y por este acto Declaro delante de Dios Y de estos testigos Que te tomo como mi esposa Y te seré fiel esposo Y te seré fiel esposo Jócale el anillo Ahora la novio va a proceder A poner el anillo Al novio Ricardo Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Y con mis bienes terrenales Y con mis bienes terrenales Te doy Te doy Y por este acto Y por este acto Declaro delante de Dios Declaro delante de Dios Y de estos testigos Y de estos testigos Que te tomo Que te tomo Como mi legítimo esposo Como mi legítimo esposo Y te seré Y te seré Fiel esposo Fiel esposo Póngase Bendito Dios Bendito Dios Lo que se han prometido En esta noche También Ellos tienen las arras Las arras El portador de las arras De las moneditas Tráiganme para acá Esas arras Ahora le explico Lo que significa La arras Todo tiene un simbolismo Son actos Que se hacen Que se hacen Simbolizando algo La Biblia dice Que cuando Uno toma A Jesucristo Como Su Señor Y su Salvador Dice que Él nos da Las arras Del Espíritu Es que las arras No es una palabra Cualquiera Es una palabra Con fundamento bíblico Cuando el Señor Dice que Le da las arras Del Espíritu Las arras Significa Un anticipo De algo Mayor Que viene Quiere decir que Cuando Dios Piense a contar Las arras Del Espíritu Él nos está dando Un anticipo Como una entrada Como un down payment Como un pronto Como lo quieran llamar Para poseer Algo Más grande Que viene Hoy Hacemos En simbología Nuestro hermano Ricardo Cabrán Va a depositar Estas moneditas Son monedas Regulares Son monedas Especiales Para este acto Que simbolizan Que Él Está depositando En las manos De su esposa Sus bienes Sus bienes Más legales Que Él no es Egoísta Que aquí No es Él No es ella Sino que son Los dos Aquí no voy a decir Después El hermano Ricardo Que tiene la cuenta Por allá Y la esposa Tiene la cuenta Por allá Porque entonces Están divorciados Si usted Usted me está escuchando Usted dice Eso es mío Y eso es tuyo Usted está bien mal Se cuento Porque delante de Dios Ya no son dos Son uno Así que la cuenta Hombre Compartan con una mujer Porque eso Que simboliza Esto que Él Va a hacer Y también No dice eso No importa Pero desde el momento Que se subió A una mujer Ya no son dos Somos uno Así que Ricardo Usted va a recositar Estas monedas Usted va a recositar Me comprometo contigo Me comprometo contigo Delante de Dios Delante de Dios Y de estos testigos Y de estos testigos Para hacerte partícipe Para hacerte partícipe De todos mis bienes De todos mis bienes Porque ya no soy yo Porque ya no soy yo Somos dos Somos dos Y somos uno Y somos uno Deposite las en sus manos Ahora hermana Bésia ¿Tomará su usted? ¿Usted no va a ponerlo? ¿Seguirá? Ella pensó Que se iba a quedar Con todo de ella Ponga su monedad Y bendita Debuéndeme Te entrego estas monedas Te entrego estas monedas Como símbolo Como símbolo De mis tesoros De mis tesoros Terrenales Terrenales Y te hago partícipe Y te hago partícipe De todos ellos De todos ellos Mira que hermoso Lo que él tiene de ella Y lo que ella tiene de él Así que voy a decir Aquí adelante Voy a decir Esto es mío Esto es tuyo Porque los dos ahora Son puros Delante de Dios Están haciendo esta Este voto Y esto es muy importante Muy importante Saber estas cositas Así que Tal vez Algunas parejas Van a tener problemas Hoy en la noche Pero hay que resolver Los problemas Seguramente ¿Qué lazo? Ese lazo Es una tipología espiritual De lo que los une De los vínculos Que los unen a ellos Además de los votos Que se han hecho Los vínculos Lo que los une a ellos Es el amor Ese choco Ese choco que tiene en medio Representa La unidad Y esa soca Que tiene en la punta De la mano Jorge y Magali Tienen por el otro lado Simboliza que ellos Van a estar siempre unidos En el vínculo Perfecto del amor Ese lazo Es una tipología Espiritual Es algo espiritual Que los une Es como un sello Que viene de parte De Dios Hablando espiritualmente Que los va A mantener Unidos Ese lazo No se rompe Ese lazo No se rompe Cuando venga El problema Ese lazo No se rompe Cuando venga La dificultad Ese lazo No se rompe Cuando venga La enfermedad Ese lazo No se rompe Ese lazo No se puede romper De ninguna manera Se puede romper Porque dice Hasta que la muerte Lo separe El único Que va a romper Ese lazo Es la muerte Ningún hombre Ninguna mujer Para romper Ese lazo Mano Ahora se va Recuerde que esa Simbología Espiritual De lo que ustedes Prometen El uno al otro Y el maravilloso Hombre El Señor Yo creo que es mejor Que se lo ponga Como así por el frente Todo Correcto Así mismo Ya voy a grabar Mi ponte Ese símbolo Ese lazo Ese lazo No es cualquier cosa No es un acto Más que se hace Es algo que está simbolizando Recuerde que esto es una Esto es una actividad Espiritual Esto es una actividad Espiritual No es algo que está pasando Aquí en la tierra Solamente Esto es algo que Delante del trono De Dios Lo estamos presentando Y cada cosita simbólica Que estamos haciendo aquí Lo estamos haciendo Delante de Dios De una forma espiritual Porque esto es espiritual Que estamos Delante de la presencia De Dios Se ven lindo Con ese lazo Y aunque a veces Le van a dejar Algarar Lo que tú lo haces Bendito sea Así que Mis amados hermanos Yo sé que Nos falta todavía aquello Y si así Abarradito Se puede mover Para allá A ver Que jala La mano Y ahí Le voy a poner Que se pongan De frente De frente A la congregación Si de este lado Pónganse De este lado Porque son actos Simbólicos Como te digo Y repito Que se está haciendo No Es algo que hacemos En la carrera Porque ya tenemos Hace y hay que comer Nos tomamos Con paciencia Porque hay que analizar Porque hay que hacerlo Todo pensado Estamos haciendo Un culto racional Esto no es cualquier cosa Estamos dedicando Esta ceremonia A Dios Primeramente Pero Esto Que ahora Ellos van a hacer Es lo mismo Es un acto simbólico Espiritual Poderoso ¿Por qué? Porque Se va a perder Una cantera Que lo representa A él Se va a perder La otra cantera Que la representa A ella Y en el medio Hay una sola cantera Luego Ellos van a agarrar Cada vez Que su cantera Y van a perder La cantera En el centro ¿Por qué? Porque la Biblia Lo establece El apóstol Padre En el capítulo 5 del verso Dice Que ya no son Más dos Sino que son Uno Y eso Que lo van a enseñar A ustedes Delante de Dios Y delante de ustedes Él les va a demostrar Que ya no son dos Que hoy Toma la decisión De ser uno Y por eso Vamos a ver ¿Tienes que está llegando De prender Una canterita? Va a ser Para que la tía Que va a representar A la novia Para prender Una canterita O sea Aquella canterita De ella ¿Sabes qué es el juego Es el juego Del Espíritu? La herida Es la herida Del Espíritu Aquí Algo grande Yo le dije Al principio Aquí algo poderoso Se está moviendo Aquí Algo maravilloso Se está moviendo Y Dios está siendo Unificado Dios está siendo Unificado La otra persona Que va a encender La otra vela La madre De nuestro hermano El encargo Y le dio Qué hermoso privilegio Qué hermoso privilegio Bendito Dios La herida Para el Espíritu De una madre Con el amor De una madre Con el amor De una madre Se ha encendido Esa vela Y ahora Los dos Alimón Para dejarlo Una vez Y Todavía cada uno Su vela Y los dos Alimón Que van a ponerle Fuego A la bendición Psicovisando Y enseñándonos A nosotros Aquí Y delante De Dios Y a nosotros Que son Uno Solo Pueden Prenderlo Bendito Dios Se puede Desarrollar Señor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Que ya no hiciste Muy bien Ahora somos Uno Solo Conforme a la voluntad De Dios Que es perfecta Y es agradable Y es santa Así que Ya no son Dos Son uno Ahora Por cuanto Se ha declarado Sinceramente Su deseo De ser unidos En matrimonio Primero 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 Delante Delante Propiedad De ser unidos Y ahora Delante De Dios Y de estos Testigos Y han confirmado Lo mismo Al dar En recibir Sus amigos Sus amas Sus lazos Ahora La cantera Que han incendido Yo Como ministro De Dios Lo temblaro En esta noche Esposo Y esposa En el nombre De madre En el nombre De hijo Y en el nombre De su poderoso Espíritu Santo A lo que Dios Ha unido Ningún hombre Los separa Puede Rezar A la novia Y que vive el amor Y que vive A los novios Que es fuerte El aplauso A Dios Espíritu Santo A los que se sigan Glorificando En esta hermosa Tareja En sus hijas En su hijo Precioso Y en toda la familia Y que Muchas cosas más Puedan seguir cenando Habrá que aquí Veniga ahora Su novia Mi amor Te quieren casar conmigo Y por debajo Las muchachas Están pegando duro No se importa No se importa Yo puedo bendiga Yo puedo bendiga Y seguimos gozando Los días de esta noche Delante de Dios De los testigos